Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Yo encantada de presentarles mi invitado de hoy. Él es Nico Cadavid, cantante y actor. Nico, bienvenido. Hola, Cami. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes. Súper bien, gracias. Nico, mi primera pregunta para ti es, ¿quién es Nico Cadavid? O sea, hablando más desde tu esencia, desde lo que tú eres. Nico Cadavid es un amante al arte. Es un apasionado por el arte, por la música, por la actuación, por la cultura. Ese es Nico Cadavid. Nico, sabemos que recientemente sacaste un sencillo. Cuéntanos un poquito sobre él. Bueno, sí, estoy sacando un sencillo llamado Me Duele, junto al cantante Yelcid y Luis Gallego. Una producción hermosa de Georgie Parra. Es un popular urbano, un perreíto que te da ganas de beber. Entonces, nada, muy felices. Tiene una producción audiovisual exquisita. Con el protagonista Sebastián Caicedo. Que fue una colaboración, mejor dicho, tremenda que hubo en el video. Y les va a encantar el video. Nico, aparte de ser cantante y actor, sabemos que creas contenido, que tienes muchos seguidores en Instagram. Cuéntanos un poquito cómo haces toda tu estrategia como de marketing y para manejar tus publicaciones. Bueno, la creación de contenido surge en pandemia. Obviamente, cuando la música se ve un poco afectada por pandemia. Todos los cantantes lo sabemos. Y nada, empecé con la creación de contenido. Y pues me empecé a ir muy bien. Y me vine para la ciudad de Medellín, porque yo vivía en Pereira hace dos años. Ya cumplo dos años ahorita en agosto aquí en la ciudad de Medellín. Y muy contento, porque hemos tenido una muy buena acogida con la creación de contenido. Yo siempre pensé que eras de Medellín, pero ahora veo que eres de Pereira. ¿Qué te trajo por aquí a nuestra ciudad? No, a ver, los pereiranos también somos paisas. Entonces, es la misma cultura, solo que Medellín es una ciudad con más oportunidades, donde toda la influencia, los artistas, los cantantes, los actores, todos están acá en esta tierra y nada, amo Medellín desde muy chiquito. Mi familia y mis abuelos son de acá, de Medellín. Entonces, siempre he tenido contacto con esta ciudad. Nico, háblanos un poquito sobre tu género musical y por qué. O sea, ¿cómo te metiste en esto y por qué ese género musical? Bueno, yo empecé con género urbano, después me voy a la bachata y ya por último al género popular. Entonces, obviamente, he ido como en la búsqueda, pero descubrí que con el despecho, con el popular, siento más pasión, siento más la canción, siento más esta vibra y nada, desde el 2019 empecé a darle duro al popular. Tuve una gira en Europa con Yesur Ibe, fueron más de 12 ciudades. Entonces, de ahí empezó hasta ahorita que arranco otra vez con el despecho, obviamente acompañado del urbano por Yesur Ibe y Luis Gallego. Nico, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseo muchísima suerte en todos tus proyectos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!